Gordo, ya que no hay pingas en el chat, podrías permitir que manden pingas ricas en el chat por dos minutos. Pero para qué quieres ver pingas ricas, man. Sí. Dile al Goto que aprende string. No creo que el Goto aprende string hoy día. Gordo, dice que cuando Smash gane el premio, te voy a llamar al escenario para que le chupes la pinga. Ok, no te olvides de llamarme Smashito cuando ganas el premio y te subo mucho. Mucho, hermano. Está bien para mí. Namegordito, ¿qué harías si en un futuro James te dice que quieres ser el posición 4 del hijo o flaner de Smash? ¿Posición 4 del hijo o flaner de Smash? ¿Cómo es eso? Ah, no, mano. A mi hijo no me lo juntes con ese gordito, ¿ok? A mi hijo no me lo juntes. Júntamelo con el hijo del abuelo, con el hijo del Goto. Sí, pero con el hijo de ese sujeto no me lo juntes, ¿ok? No. Tra, 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 tra. Ah, sus apuestas, da la predicción, mano. Ah, sus apuestas, hermano. Tengo. Namegordito, Rango, vale más que el melef. Es gordo hasta Benjas. Sabe eso. Todo el mundo sabe esa huevada. Lo que voy es que el huevón prefiere farmear, negarte farmear. Namegordito, para que luego no esté diciéndome la cachey. Ya, 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 ya. Ya, 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 bueno eres, hermano. Ya, ya. Ya, 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 tranquilo, Puppey, S4, colaps, tranquilo. Ese hijo de perra, que espeso. Namegordito, que viste la guía sobre el agro de él. Y mira lo que ha... ¡Ah! No soporto. No soporto, mano, juaron. Mano, me llega el pincho. Namegordito, emoticón o cara riendo. Mano, me llega el pincho a la gente. Que juega a Traehar cuando es caca, huevón. Está aburrido, mano, huevón. Y aún quite ventaja, me parece justo. Me aburre, huevón. Juegar con noobs, huevón. Mira lo que hace, mira lo que hace. Está aburrido, huevón. Ay, Dios mío. Qué espeso, está mula, huevón. ¿Qué hace, ah? Mira, mira, mira. ¿Qué hace, ah? Ya, mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Ya, mata, 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 mata. No, esto me va a seguir hasta la fuente, ah. Mira, el otro invencionado. Namegokitea y crea lori de estando el maíz PSG. Me aburre, mano. Es un... Mano, es un equipo TAT. Es una basura, huevón. ¿Y se pone a traijardear? En mi contra, huevón. Acá, que ese huevón, huevón. Namegordito, ¿quién era tu enredida de casa? ¿Y era qué? Más muerto, eh. Al lado, huevón. Están en cachan abajo y arriba también. Menos mal, estoy fideando medio. Yur Bat, Yur 8k Bat, de... ¿Undelstan? ¿Undelstan o no un delstan? Mierda. Mira, mira, deniega todo, mano. Como si supiese jugar, huevón. ¿Y era mi ingreída? No tenía ingreída. Mis ingreídas no la puedo decir, pero yo tengo mujer, huevón. Esa huevera antes. No me he dejado. Solo que no he jugado traijardear, hermano. No he jugado concentrado, nada. Me aburre en la caca que se la pasan denegando cuando son cacas, huevón. Gordo que mierda pasa contigo, viejo. No puede ser que esté espalteando tanto. Namecerdo, si tu hijo se quiere ir a batutear a la trinchera norte. ¿A la trinchera norte? Puta, ahí sí me cagaste. ¿Pues si mi hijo se quiere ir a la trinchera norte? Puta, voy con él, pero bueno. Sorry. Magnus y Sowood. Ah, ya se va a morir mi compa. Si deseo, pasa a mi. ¡Ah! Este es mi kill y vuelvo al juego. ¿Eh? Me llevó el huevón este. Con ese kill volví al reo. Con ese kill volví al reo, mierda. No me lo llevé. Se acabó. Nameok ya no vuelve. Namepero gordo, si James amenaza con llamar a su viejo obvio ir a Christian, ¿por qué te apeligras? Tú no vas a ir. No va a ir Christian. Lo peor es que son tan imbéciles que creen que el hijo de Bárbara se va a ver Christian. Es muy estúpido. Mi caos está ahí, parado, queriendo, queriendo pisar, mire, mire. Ahí está, ahí está. Ya, mañana, ya, bruto, poncha. Tu madre, mañana. Mi otro imbécil me da salve. Tepeando base, me da salve el otro imbécil. No, 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 no. Mañana, 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 sin falta, mañana me matan, ¿ya? Mañana, mañana. Namegordo, explícame qué hace Visper y Panda Akael. Nuestra ama visa el que estás prevista para usar el borde para sobarte la pinta. ¡Ah! ¡Ay! Me he cachado un borde. ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ay, me llevé la barba, concha, tu madre, colabora! Volví a que tenía vaiva, ¿no? ¿Qué pasa, concha, tu madre? Cuida a mi hijo, dice. The fucking money, the fucking sound, bro. Sounds like fucking money. Namegordo, ponte una bullita. ¡No es Telecrono! No es necesario, en realidad. ¿A qué hora meten mi Crono, mi Void, ah? No, seas abusivo. Qué bueno. ¡Ay! No seas abusivo. ¡Ayúna! ¡Ayúna! Pero al urso mete el Crono, irmano, entonces... Crono,菜, perro, se пока es un chat. ¡Madale! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se mata esa guana? ¿Nané que fue con ella, creo? No sé... Imagínense explicar que se hace magnés ¿Te imaginas una magnésima? ¿Cómo se ha construido? Mi casa, como veis De baja es Y soy muy feliz ¡Ventando mi flautín! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Hacen esa por la sopa, amigo No sé quién se creó mañana con gusto me chapas yo soy muy feliz ¡Me baja este! ¡Y soy muy feliz! ¡Tocando, mi chanfí! ¡Vamos, equipo! ¡Pega! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Buena, crack! ¡Me encanta lo tío, tío! Just imagine, motherfucker, ¿cómo estás? I have a good, I mean, tip for you. If you are a bad player, don't train to play well. Like, train to aggro, deny creeps, and these things, you know. Please, who make me so bad and body. No. No. Please, just... It's a tip for you. No. Name se te quema la chimba con el inglés perro. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Name, aprobaste, gordo disper. Te quiere jalar. ¿Para qué reemplaces a Beast y India? Con eso ganas el día y traesla. ¡Opa! Name, que gozo tu inglés escupido. Name, que... Name, que escolaridad hay en este chat. GG, guys. Spawn, que esta otra me dará... 500 puntos, ¿no? Name, que escolaridad hay en este chat. ¿Eh? Name, no puedo creer que ganaste. Emoticono, cara. ¿Por qué no puedes creer, mano? ¡Me te duele la mierda! ¡No! Ay, ay, la leche de lagarto es nutritiva, yo rato, pero... ¡Ay! ¿Por qué le echan al acrúntico, hijo de puta? A su madre, mano. Oh ya, Rechazo, que fue con el nombre. Estaba tanqueando, todo. Name, ratos perú ratos perú ratos perú ratos perú ratos perú ratos perú ratos... y ratas, pero y ratas, pero y ratas, pero... FINALIZADO! Trae y comen, muchachos. WP. Gordo, Longchulu se... Se puso balas más rico. ¿De verdad? Puta, Longchulu está rico, peón weón. ¡Suscríbete al canal!